Nos gustaría vernos y tal y como nos gustaría que nos viesen ellos a nosotros. Sabemos que todos los partidos son muy igualados, pero lo tenemos que hacer especial. Y hacer especial va a depender mucho de la actitud que tengamos, de la mentalidad que tengamos. Sabemos que el partido puede ser largo, pero se tiene que notar que es la primera vez, pero para bien se tiene que notar. En tu presentación y también en la de Ángel Martín González como director deportivo, dijisteis que queríais conectar con el público. ¿Es fácil, difícil o cómo lo ves? A ver, es lo más difícil. La máxima de un entrenador y de un jugador de fútbol es jugar en casa y conectar con el público. Pocas cosas hay tan igualables a esa, porque te da un plus de energía, un plus de motivación, un plus de alegría que no se puede igualar. Uno cuando juega al fútbol juega para él, pero cuando es profesional ya juega para su gente, jugará para sentirse reconocido, sentirse reconocido. Sería lo ideal y es lo que queremos todos. A partir de ahí también hay un contrario que juega para su público, que juega para su gente y que también le gustará reivindicarse. Pero bueno, confiamos en lo nuestro, en las fortalezas que tenemos nosotros y lo dicho, sabemos que lo repetiremos durante mucho tiempo la temporada. Los partidos de casa son claves porque lo normal, creo que el año pasado no fue así, pero lo normal es sacar más puntos en casa porque conoces el campo, el empuje de la gente, el ánimo, eso es un plus y lo tenemos que hacer valer. Yo tengo buenas sensaciones, buenas sensaciones porque, lo he dicho, lo dije la semana pasada, la actitud que tiene y la atención con la que estamos en los entrenamientos es buenísima. O sea, no preguntan nada, o sea, no preguntan por qué o no preguntan, lo que preguntan es, oye, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y lo hacemos y venga. Entonces, desde ahí no hay quejas, no hay dudas y exponemos lo que queremos y ya íbamos. Y lo intentamos hacer, mejor o peor. Entonces, yo creo que desde esa actitud, desde esa disposición, pues yo creo que se va a crecer. Entonces, en ese sentido, pues estamos contentos porque, bueno, sabemos qué es lo que queremos buscar, sabemos qué es hacia dónde queremos ir y estamos yendo en esa dirección todos los que estamos. Entonces, creo que eso es muy bueno para empezar a conformar un grupo, una idea y que eso se le vaya dando cada vez mejor forma y cada vez tenga mejor pinta. En estos partidos de pretemporada, lo que hemos podido ver, el equipo siempre sale muy intenso en los primeros minutos, muy enchufado, con una presión muy adelantada. ¿Eso es lo que vamos a ver el domingo? Nos gustaría. Nos gustaría y cuando eres capaz de lograr eso, pues se nota esa presión, se nota esa idea y se nota, pues bueno, esa predisposición, ¿no? Claro, cuando luego el contrario igual te supera, pues parece que igual otro equipo es el que no va, ¿no? Pero la idea sí que tiene que ser esa, salir con buena mentalidad, con buena, o sea, con idea de apretar arriba, con idea de jugar en campo contrario, de intentar robar lo más lejos posible y de atacar lo más rápido posible. Esa sería una idea, pero claro, el otro día también salimos con esa idea y nos costó al principio porque hay un contrario que también son buenos y también juegan bien, pero sí nos gustaría que, bueno, que por lo menos todo el partido es imposible, pero sí que haya momentos de partido en que lo llevemos a nuestros ritmos, a nuestra idea y que seamos capaces de, no solo de jugar con esa idea, sino que a la gente también le guste. La última, por mi parte, si me permite, ¿te ha llamado algo la atención de esta primera jornada? Por ejemplo, ¿ha habido más puntos de visitante que del local? No, no me ha llamado porque depende qué equipos hay equipos que, bueno, que han conformado muy buenas plantillas, que en teoría son muy, parten, parten como favoritos, como puede ser el Alavés o el Granada, que, bueno, que ganaron fuera y, bueno, pues se supone que pueden hacer muchos puntos durante la temporada, ¿no? Pero, bueno, yo creo que todavía es pronto, la igualdad es máxima para todo el mundo y va a costar muchísimo sacar los partidos a unos y a otros. El mister imaginó que ya con el paso de los días habéis estudiado, asimilado el partido contra el Levante. ¿Qué paso adelante tiene que dar el equipo en casa respecto al otro día? Hombre, nos gustaría que fuese otro partido. En el partido del Levante creo que hay cosas buenísimas, buenísimas en el aspecto defensivo muy, 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 muy buenas, el compromiso de todos, las distancias, duelos, ayudas, o sea, digamos que el bloque, la organización defensiva creo que estuvo bastante, bastante, bastante bien por parte de todos, empezando por los delanteros y bajando hasta el portero, ¿no? Y por los cinco que salieron restante. En la fase ofensiva tuvimos de todo. Digamos que en el aspecto combinativo, pues igual nos costó, nos costó más. Pero bueno, también tuvimos algunas transiciones que estuvieron bastante bien. Entonces yo creo que si el, digamos, el modo, el ataque organizado, pues igual ahí nos cuesta un poquito más, también un poco por estilo, también por los jugadores que tenemos, pero, bueno, repito, yo creo que cuando estemos todos y todos bien, en buen estado, creo que, bueno, que mejoraremos también esa fase. En este partido también van a seguir teniendo un papel importante los jóvenes. ¿Cuántas por igual al tome o de nuevo con titulares? Cuento con ellos. Ya veremos si inicio o no. También el resto, otros que han venido, también están cogiendo otro tono. El partido del otro día también les vino muy bien. Y decidiremos de aquí al domingo, decidiremos quiénes son los que conforman, los que inician el partido. Pero bueno, como se vio el otro día, no solo los once que inician el partido son importantes, sino los otros cambios, los recambios también son muy, muy importantes, porque ya vimos la importancia que tuvieron el otro día en el giro del partido que hubo al final del encuentro. ¿Vas a poder contactar también con Carlos Kevin para este partido? Sí, 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 sí. Ya por lo que me han dicho, está inscrito y contamos con él, sí. ¿Y después de haber estudiado el rival, ¿qué cartas tienes que hacer? Pues un equipo que juega muy bien al fútbol. La organización ofensiva que tienen es muy consolidada del mismo entrenador, la misma idea del año anterior. Algunos jugadores claves que siguen y que le dan un estilo muy definido. Digamos que con balón, posicionalmente, muy, muy, muy buenos, llegan con mucha gente, tienen mucho control de juego con la pelota y nos van a exigir muchísimo sin él. Luego es cierto que, bueno, luego también tienen sus debilidades, intentaremos encontrarlas y, bueno, pues va a ser una pelea clásica de cuando tienen el balón nosotros defenderlo lo mejor posible y cuando no lo tienen atacar lo mejor posible. Pero digamos que es un equipo que ofensivamente es muy, 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 muy bueno y la verdad que me gusta mucho verlos. Y lo que yo, por mi parte, ¿le preocupa mirándote a su equipo una posible ovación a jugadores como Ferreiro o Miguel Rico? No, 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 para nada. Faltaría más. El respeto y la admiración por jugadores que han jugado en el club, pues si la gente lo entiende así, pues sería lo ideal para todos, ¿no? Una cosa es eso y luego otra cosa es que luego estoy seguro que esos que aplauden querrán que ganemos nosotros, no tengo la menor duda. Entonces faltaría más. Mister, subiendo un poco la línea de mi compañero, hablando un poquito del rival, el otro día ante la PONFE vimos un Cartagena un poco alocado, ¿no? Un poco de ida y vuelta. Le pregunto si a Huesca le conviene ese tipo de partidos. No me lo imagino así. No me lo imagino. Yo creo que fue un partido puntual de ellos, un momento puntual a medida que fue pasando el partido. Yo creo que pudo ver el partido y la sensación que tengo que ellos, el Cartagena estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Y yo creo que al final, viendo con lo bien que estamos y estamos perdiendo el partido, y al final yo creo que sí se deslavazaron un poco. Eso sí que creo. Pero creo que durante gran parte del partido creo que estuvieron muy bien y tuvieron el control y es cierto que, bueno, recibieron contras y el contrario tuvo un acierto tremendo. Pero yo creo que, me los imagino, con esa idea no se lo que harán. Pero la verdad es que espero el Cartagena del otro día y tratarán de ajustar cosas que no estuvieron bien. Pero digamos que ofensivamente, en cuanto a idea de juego, estilo de juego, posesión, organización, yo les espero igual. Bueno, lo que comentamos es que hay puestos que, digamos que en el puesto de pivote que queríamos la semana pasada, pues ya han llegado, hace 15 días, ya han llegado y está más o menos completa esa posición. Y lo que estamos buscando es defensas y si se abre la posibilidad de algún delantero, pues también. Si se abre. Eso es así. Y luego a partir de ahí los nombres, a mí me comentan cosas, pero yo hablo más de puestos que de nombres. Y los nombres ya es la dirección deportiva los que tienen que buscar. ¿Antes de entrar tiene que ser urgente? No, no tiene por qué. No tiene por qué. Cuando se resuelva la situación, ¿sabándolo será un alivio para ti también? No, no, no. Ni alivio ni... O sea, a ver, yo lo que quiero es que todo el mundo sea feliz. Eso sí que quiero. Pero también quiero que, bueno, pues que se respeten todas las partes y que se llegue al mejor acuerdo posible por parte de todo el mundo. No, 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 no. No, 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 no.